¡Hola! Soy Fran Rivas y yo, Gaby Mortillo. Conocen con nosotros todo lo que sucede en el país por las noches. Te mostraremos cómo divertirte a lo máximo. Conocerás lugares donde comer, cantar, bailar y pasar la vida con todos tus amigos. Acompáñenos en Todo Sucede en la Noche, todos los sábados a partir de las 11 pm. Las cosas que hiciste en el bachillerato y todos, ay, recuerda que fuiste un jodalia cuando estuviste durante el bachillerato. Pero no faltara la niña sexy, la niña bien que me decida, ay, o sea, tú, o sea, ubícate. Yo nunca fui una chica mala, siempre tuve mis cosas, fui chica bien, o sea, ubícate, siempre hiciste, siempre hiciste. En la entrevista te damos la mejor diversión con nuestros invitados de Lujo. Hola, amigos y amigos, soy El Corrego Sarabia. Hoy me puedes ver en Todo Sucede en Noche. Vas a conocer parte de mi vida y qué es lo que hago para divertirme de noche. Ahí se ve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. gota lupbee, de qué horas, a qué horas están abiertos, gota lupbee? Estamos abiertos desde la hora de la mañana. Bueno, oi, oi? Ok, perfecto Guadalupe, gracias, gracias por darles una demostración de lo que hacen aquí. Ok, ya saben mi gente, si quieren comer rico, acompáñenos acá y no se pierdan los próximos programas que haremos donde hablaremos mucho más de qué podemos comer en las noches.